Desde la Concejalía de Infraestructuras y de Centralización con Diego Ortega y con Vicente Pérez Zulbeta quisimos reactivar este convenio para poder actuar en las carreteras que son de uso agrícola pero que cada vez tienen más presencia de transporte, muy utilizado por la mayoría de los cartageneros en determinadas poblaciones, barrios, diputaciones, que ya ha dejado... ...la prioridad ya no es ni siquiera de uso agrícola, realmente la prioridad ya es de comunicación y de conectividad de los diferentes barrios. Lo hemos recuperado del convenio con una dotación de 40.000 euros que pone el Ayuntamiento de Cartagena y otra cantidad similar que pone la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena si bien es el principio de otro convenio que tendremos que también formalizar en breve en el que estamos trabajando para poder culminarlo, en donde también la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena nos va a ceder otras carreteras para que nosotros podamos actuar en el mantenimiento y poder adecuarlas a lo que nos piden nuestros vecinos, en definitiva. Como saben, los caminos del trasvase propiedad de la Comunidad de Regantes situados en nuestro término municipal suman aproximadamente unos 300 kilómetros tiene un alcance muy importante y de la mano, junto a ellos, de la mano de la Comunidad de Regantes y del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Infraestructuras pues vamos a hacer un calendario y un plan de actuaciones que nos permita cumplir con todos los objetivos los compromisos y las soluciones que nos han pedido los vecinos. Creo que es importante porque los caminos de servicio, como bien ha dicho la alcaldesa no solamente prestan un servicio agrícola, que es para lo que son, son caminos de servicio para uso agrícola son propiedad de la Comunidad de Regantes, que son los propietarios de tierra dentro de esta zona y para cuyo mantenimiento no tenemos ningún tipo de ayuda estatal, ni autonómica, ni nada que se parezca.